Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Una de la tarde, 22 minutos. El ejército confirmó que Carlos Carvajal Torres, alias Mojoso, uno de los jefes de las disidencias de las FARC, se entregó a las autoridades. Esto dijo el general Ricardo Gómez, segundo comandante del ejército. Actualmente se encuentra en desarrollo del proceso de desmovilización. La verificación sobre su identidad se cumplió de manera plena, confirmando que corresponde a Carlos Carvajal Torres, alias Alexander Mojoso. Se han seguido los protocolos establecidos para este caso, guardando la confidencialidad que corresponde. Por el momento, alias Alexander Mojoso, hace parte del programa de atención humanitaria al desmovilizado del gobierno nacional.